Casita de oración Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la Catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, Sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Evangelio según San Marcos del 16, 15 al 20. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Referencias para la mejor comprensión del evangelio La ascensión de Nuestro Señor a los cielos Señala el fin de la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Vivió haciendo el bien por donde pasaba. Padeció terriblemente. Murió. Fue sepultado. Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos en varias ocasiones Para confirmarles en la fe Y ahora retorna al cielo lleno de la gloria que tuvo desde antes de la creación. Él lo había dicho en su oración sacerdotal después de la última cena, Según nos ilustra el evangelio de San Juan, Cuando nos dice Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria Que tenía a tu lado antes de que comenzara el mundo. Este acontecimiento tan importante para la vida de la iglesia Nos regala una prueba más de la absoluta veracidad de las palabras de Jesús Cuando hablaba del cielo, de la vida más allá, De esta vida, de su trono a la derecha del Padre Y de la salvación que Él mismo vino a traer al mundo. Jesús subió al cielo donde habita hoy Y desde donde es el Rey de Reyes En cuya mano se encuentra la potestad de juzgar a los vivos y a los muertos Como dice el credo que rezamos cada domingo en la Santa Misa Después de la humilidad sacerdotal Podemos imaginar hoy el estado de ánimo de los apóstoles que apenas recibieron del Maestro El encargo de ir a proclamar el evangelio al mundo entero Se dan cuenta de que a partir de ahora Ya Jesús no estará físicamente entre ellos Acostumbrados como estaban a tenerlo a su lado Disponible para brindarles una orientación Una enseñanza, una guía oportuna O simplemente una sonrisa de aliento De repente se encuentran solos allá en la montaña Jesús había subido a los cielos Y ellos tenían que comenzar a evangelizar Es más o menos lo que nos sucede a nosotros hoy Igual que ellos Sabemos que el Señor está a nuestro lado Porque Él prometió estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Sin embargo Qué difícil se nos hace mantener esa presencia viva En los momentos de cansancio De incertidumbre De flaqueza O de decepción Es bueno ponerse unos instantes En las sandalias de aquellos apóstoles Que al igual que nosotros Estaban muy conscientes de sus debilidades De su poco dominio de la lengua Los galileos eran conocidos por la pobreza de su lenguaje De la escasez de medios para seguir adelante con la misión De la dificultad de los viajes en aquella época De la persecución de la cual serían objeto Y de infinidad de interrogantes Que habrán llenado sus mentes Mientras contemplaban azorados Cómo el Señor se iba perdiendo En el infinito del cielo Todos ellos habían dejado de hacer Lo que hacían hasta hacía tres años atrás Cuando comenzaron la aventura De seguir al Mesías Habían dejado sus oficios Sus instrumentos de trabajo Sus barcas y sus redes Sus arados y sus ganados Su mesa de cobrador de impuestos Como lo hizo Leví Para convertirse en Mateo Mientras Jesús estaba a su lado No les había faltado nada Pero ahora sí Que no lo verían más en esta tierra Y debían continuar No solo con sus vidas Y las de sus familias Sino principalmente Con el trabajo que Jesús les encomendaba No les quedaba otra cosa Que refugiarse en la oración Recluirse meditando Y recordándose unos a otros Todo lo que habían vivido Y habían escuchado decir a Jesús Durante tres años Hasta que viniera el Espíritu Santo Que les abriría las mentes E incendiaría sus corazones Con el fuego del amor Embriagante del que dieron testimonio A partir de Pentecostés La visión que recibieron los apóstoles aquel día Es la misma que hoy se nos da Con el bautismo a cada uno de los católicos Y el encierro en oración En meditación El crecimiento y fortalecimiento Que vivieron ellos Es para nosotros El acercarnos a la iglesia Ya sea a través de nuestra parroquia O en nuestro caso De nuestro apostolado Allí podremos ir recibiendo La evangelización Y la catequesis suficiente Que nos enseñe a vivir según Cristo Que nos disponga A aplicar el evangelio en nuestras vidas Con el fin de realizar Un verdadero acercamiento a Dios Convirtiéndonos cada día Un poquito más en reflejos de Jesús Por medio de nuestro testimonio de vida Y el servicio a nuestros hermanos Que importante es sin embargo Comprender Que la verdadera fuerza del Espíritu Que nos llega por medio de la gracia Se hace posible Solo en la unión íntima con Dios Unión que se obtiene a través de los sacramentos A través de la confesión y de la comunión De la oración personal Y no solo de la comunitaria Cuán necesario es recordar Que la relación con Dios Es personalísima Y se fortalece de un modo especial En los momentos de intimidad con Él Ir al mundo entero Y proclamar el evangelio De toda la creación No significa necesariamente El tener que pararse en una plaza Para gritar a voz en cuello Los libros del evangelio Aunque no deja de ser Este también un buen método Especialmente fructífero Para nuestros hermanos separados Al menos antes de que ocuparan Centros, espacios en la TV Y de que rentaran las antiguas salas de cine Pero la proclamación del evangelio Que de verdad convence Se realiza especialmente En el hecho de vivir En la presencia de Cristo De modo permanente Ese es el permanecer en Cristo Del que se nos hablaba En el evangelio de los domingos Pasados Como en el del evangelio de la vid Y de los sarmientos Sobre el mandamiento del amor Proclamar el evangelio Es mostrar todo lo que hizo Y sigue haciendo Cristo en mi vida Cómo la cambió Y la va cambiando día a día Cómo su paz se mantiene En mi corazón y en mi familia Cómo las promesas y placeres del mundo Han dejado de ser mi meta O los dueños de mi ser En el pasaje evangélico De hoy Jesús puntea Una serie de signos Y señales que acompañarán A los que de verdad crean Señales que aplicadas A la vida de hoy Podríamos plantear De la siguiente manera Si de verdad creo Y me convierto Entonces estaré proclamando Que logré echar a los demonios Que antes eran los que dirigían Mis propósitos Y mis relaciones interpersonales Que mi lengua se renovará Y mis palabras serán en adelante Constructoras de paz De amor y de armonía Que si me mordiera la serpiente De la discordia O la traición Mi corazón rebosará De misericordia y entendimiento Que si la debilidad Por la cerrazón de mis hermanos Me hicieran tragar veneno Ya no me dañaría Sino que me brindaría Mayores fuerzas Para comprender Ver y amarlos A pesar de sus injusticias Y que cuando mis manos No se posen O se extiendan Hacia otra persona Sería para ayudarla Para consolarla Para ayudarle a sanar sus heridas Abrazarla en su dolor Y no es que la expulsión real De demonios O los milagros verdaderos Hayan dejado de producirse Sino simplemente Que son más escasos Y se evidencian Solo Por decisión Excepcional de Dios Sin embargo Se pueden contar Por miles Los testimonios De las personas Hombres y mujeres Que en estos dos mil años Han experimentado Aquellos efectos De profunda transformación Aquellos milagros cotidianos A los que nos referimos Antes Para Tomar la decisión De proclamar el evangelio Con su ejemplo Y su testimonio Es decir Como cuando los apóstoles Se decidieron A seguir a Jesús En serio Lamentablemente También pueden contarse Esta vez Por decenas de millones Los casos De los que Se quedaron En medio camino Los que echaron el arado Y luego miraron Para atrás Los que al decir De Jesús Adoraban a Dios Con los labios Pero no con el corazón O los que decían Amar a Dios Pero no amaban De verdad A sus hermanos Los que se quedaron En fin Encerrados en el yo En ese yo Al que es necesario Al que es necesario Renunciar Como primera condición Para seguir a Cristo Como recordábamos La semana pasada Al formar parte Del cuerpo místico De Cristo Uno ya no puede ir Pensando solo En el yo O en lo mío Al avanzar En nuestro camino Por este apostolado Ya no podemos Seguir pensando Solo en nosotros Como el grupo Inmediato Que nos rodea O en mi casita O en mi ministerio O mi localidad Esas perspectivas Estrechas No solo reflejan Inmadurez Sino que atentan Gravemente Contra el futuro De la obra En su conjunto Si todos Perdieran de vista El todo Por tratar De salvaguardar O beneficiar Solo a una parte El organismo total Estaría en permanente Riesgo de extinción ¿Qué sentido Tiene tratar De desarrollar Un dedo Si toda la mano Si todo el brazo O el cuerpo entero Está débil Y enfermo En los últimos instantes En que Jesús Estuvo con su cuerpo Glorioso Con su humanidad Resucitada En esta tierra Antes de retornar A la gloria infinita Con el Padre Y el Espíritu Santo Nos encomendó Una importante misión A través de sus apóstoles Nos mandó Continuar Lo que él había empezado Pero nos pidió Que creyéramos De verdad Para poder realmente Ayudar a creer A los demás Y como siempre Nos prometió Resultados contundentes Que se vienen Constatando Hace ya Tanto tiempo Que se verifican A través de la historia De la iglesia La iglesia Toda se desarrolló En extendió Y se extendió Se consolidó Y es invencible Por la gracia de Dios Pero también Por la fuerza de la fe De algunos de sus fieles Por eso Por eso es que no debemos De tener miedo Por eso es que Al proclamar el Evangelio Debes animarnos Y llenarnos De alegría De entusiasmo Y de fuerzas Jesús lo dijo Jesús lo cumplió Y lo seguirá cumpliendo Porque como dice el Salmo Él es un Dios Fiel y leal Pero a nosotros Nos toca hacer De la mejor manera posible Nuestra parte Preguntas para orientar La reflexión Si tengo la promesa De Jesús De poder expulsar Demonios en su nombre ¿Qué y cuánto Hago yo Para expulsar A mis propios demonios? ¿Los mantengo a raya? ¿O más bien Me traen ellos Como quieren? Cuando hablo Con los demás Hablo una lengua nueva Renovada en Cristo Limpia Sin maledicencias Ni mentiras Con amor Y con verdad Curar a los enfermos ¿Hago algo personalmente Por algún enfermo? ¿Cómo lo hago? ¿Ayudo a algún necesitado A través de los ministerios Del servicio del ANE? Entiendo que el principal Prodigio Que acompañará Mi predicación Será el de reflejar A Cristo En mi forma De ser Y de vivir El que crea Y se bautice Se salvará El que se resista A creer Será condenado Dice la palabra Dice la palabra del Señor A mí me bautizaron Pero ¿Cuánto creo en Dios? Será lo suficiente Como para motivarme A revisar Todos Y cada uno De los aspectos De mi vida A la luz A la luz del evangelio Concordancias Del evangelio Con el catecismo De la iglesia católica En el canon 668 Tenemos Que Cristo murió Y volvió a la vida Para eso Para ser Señor De muertos Y vivos La ascensión De Cristo al cielo Significa Su participación En su humanidad En el poder Y en la autoridad De Dios mismo Jesucristo es Señor Posee Todo poder En los cielos Y en la tierra Él está por encima De todo Principado Potestad Virtud Dominación Porque el Padre Bajo sus pies Sometió Todas las cosas Cristo es el Señor Del cosmos Y de la historia En Él La historia De la humanidad E incluso Toda la creación Encuentran Su recapitulación Su cumplimiento Trascendente Y en el canon 849 Se nos habla Sobre el mandato Misionero Que la iglesia Enviada por Dios A las gentes Para ser Sacramento Universal De salvación Por exigencia Íntima De su misma Catolicidad Obedeciendo Al mandato De su fundador Se esfuerza Por anunciar El evangelio A todos A todos Los hombres Y pues Y hacer Disípulos A todas Las gentes Bautizándolas En el nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el canon 850 Nos habla Sobre el origen Y la finalidad De la misión El mandato Misionero Del Señor Tiene su fuente Última En el amor Eterno De la Santísima Trinidad Y el canon Y el canon Y el canon 851 Nos habla Acerca Del motivo De la misión Del amor De Dios Por todos Los hombres La iglesia Ha sacado En todo Tiempo La obligación Y la fuerza De su impulso Misionero Porque el amor De Cristo Nos apremia Y en efecto Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y que lleguen Al conocimiento Pleno De la verdad Dios quiere La salvación De todos Por el conocimiento De la verdad La salvación Se encuentra En la verdad Los que obedecen A la moción Del Espíritu De verdad Están ya En el camino De la salvación Pero la iglesia A quien Esta verdad Ha sido confiada Debe ir Al encuentro De los que buscan Para ofrecérsela Porque cree En el designio Universal De salvación La iglesia Debe de ser Misionera Reflexionando Con la gran cruzada Palabras De nuestro Señor Jesucristo En inspiración Y en este caso De hoy Palabras De la Virgen María Hijitos Míos Miren Amorosamente A aquel Hijo Que les Di Admiren Su bondad Y serán Felices Cuando Él Ascendió Entre una Multitud De espíritus Bienaventurados Yo lo Admiré Extasiada Fuera De mí Ya Entonces Estuve Segura De que Volvería A tomarme En alma Y cuerpo Esperé Y luego Y luego Vino Glorioso A transportarme Acá arriba Donde vive Lleno De gracia También Ustedes Vendrán También Ustedes Ascenderán Si siguen Su Camino Su Verdad Y Su Vida Si Hijitos Desde ahora Les beso La frente En señal Del futuro Recibimiento Yo Espero Que todos Vengan Acá Junto A mi Jesús Y en Este mes Estamos tratando Y trabajando La virtud De la Justicia Y en el Canon 1834 Se nos Recuerda Que las Virtudes Humanas Son Disposiciones Estables Del Entendimiento Y de la Voluntad Que Regulan Nuestros Actos Ordenan Nuestras Pasiones Y Guían Nuestra Conducta Según La Razón Y La Fe Pueden Agruparse En torno A cuatro Virtudes Cardenales Que son Prudencia Justicia Fortaleza Y Templanza Y en este Momento Para terminar Ya nuestra Casita De oración Las Palabras De Reflexión Acerca De la Virtud De la Justicia En la Gran Cruzada Nos Dice Aunque Todos Los Corazones Se Volvieran Duros Yo Seguiría Siempre Igualmente Dulce Con Mis Criaturas Nadie Puede Moverme A Enojo Porque Soy La Paz En Esencia Solo A través De los Efectos Queridos Mi Justicia Pueden Pueden Creer Que Yo Me Muevo O Enojo Dime Si Yo Pudiese Indignarme Que Sería Del Mundo Ahora No Obstante Siguen Todavía Las Doctrinas Que Yo Quise Para La Humanidad Cuando Era La Niña La Humanidad Pero Entonces Deben Los Hombres Permanecer Siempre Niños O Deben Crecer Y Comprender Tenemos Los Propósitos Semanales Con El Evangelio Me Esforzaré Por Mejorar Mi Trato Con Los Demás Especialmente Con Mi Familia Y Mi Comunidad Tratando De Expulsar Demonios De Sanar Enfermos Y Hablar En Las Lenguas De La Man Y Con La Virtud Del Mes Que La Justicia Tenemos Que El Señor Es Dulce Y Misericordioso Conmigo Por Eso No Debe Guiarme Su Justicia Para Que Yo Actúe Del Mismo Modo Con Los Demás No Tentaré Pues A Su Justicia Siendo Yo Injusto Severo O Inflexible Con Los Demás Hasta Hasta Aquí Hermanos Y Hermanas Que La Virgen María Nos Cubra Con Su Manto De Amor De Humildad Y De Sencillez Y Nuestro Señor Jesucristo Nos Selle Con Su Sangre Preciosa Recibimos Su Santa Llamada Bendición En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Entonces Espíritu De D Gracias.